¿Tú cuáles son we? ¿Tú cuáles son we? Rickroll, culiao, muchas gracias por hacerlo conmigo, pero conchito madrigón Eh, hora de re-crolear a la gente Hora de re-crolear a mi vivo A ver, vamos Eh, están a punto de ser troleados, o sea, la verdad es que va a ser bastante épico Y si, pero esta, debería ser troll, o sea, la canción del troleo, o como debería estar troleando Creo que hay mapas así para el pico Bueno, esta buena, no, no pueden ser letras, tienen que ser for instrumental Eh, legal tener letras o algo, espérate ¿Ya? Tú sabes las reglas, y yo también Eh, no, no somos extraños en el amor Puta, espérate Espera, este es el primer, este es un mapa ¿Esta weá es un mapa? ¿Esta weá es un mapa oficial o no, weá? ¿Esta es un copypaste del mapa, culiao? ¿Del primer mapa o no, weá? ¿Esta es un copypaste, culiao? Calma, esto es un copypaste, chaval Estoy weando, man ¿Cuál es bueno también? Espera, ya, se tenía el segundo Ocho y re-roll, re-roll, FBL, estudio, cover Nergona, give you up, remix A ver Ah, este es el que, este es el que jugamos recién What, re-rollado, espérate, ya, el primero Ok Ok No Ya no voy a bajar, we, que se me quita mierda No Ya, amigo, ¿sabes qué? Sigamos con los oficiales, quiero ver esta mierda Back on track, el nivel